hola a todos bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 vamos a comenzar con la primera clase donde vamos a tratar de introducir lo que son los números complejos no vamos a llegar a un gran a un gran avance con respecto a los números complejos pero por lo menos para que empecemos a entender cómo funcionan y de dónde vienen y cómo es una extensión a lo que ya conocemos que son los números reales o por decirlo por otra forma que los números reales son un caso especial de números complejos vamos entonces con eso y comenzamos vamos a compartir pantalla bien entonces hoy vamos a empezar a ver la primera clase que simplemente la introducción a los números complejos y para esto vamos a cambiarlo a puntero entonces cuando hablamos de los números reales son los números que tenemos más a la mano que ya lo hemos visto desde ustedes ya están en los primeros ya están casi en el ciclo profesional de la licenciatura entonces para ustedes los números reales ya no son un caso son no no son un caso extraño todos estos números reales así si los vamos al a la al origen de estos números o del punto de vista más formal corresponden a un conjunto de elementos que van a conseguir que van a cumplirse estas propiedades esto en general para cualquier set de números que que hay en matemáticas los números reales el número entero los racionales los reales etcétera etcétera todo esto van a cumplir un set de propiedades o que están en base en muchos casos en base a axiomas que son postulados los cuales nos definen las reglas del juego para este set de para este conjunto de elementos en el caso de los números reales una de las propiedades porque tienen varias es que son un set de elementos o un conjunto de elementos que los podemos ordenar de forma continua es decir que siempre entre dos números reales podemos poner otro número real independiente de cuán pequeña sea la distancia entre números reales siempre va a haber otro número real entre medios eso quiere decir que es un conjunto que es denso en el sentido que es denso y es continuo en el sentido que no no podemos encontrar un gap o una una separación entre los dos números reales donde no existan otros números reales entonces eso va a ser súper importante porque sea como sean los números complejos se van a basar sobre esta característica entonces por ejemplo si ordenamos los números reales en la recta real como ya lo lo más probable lo hayan hecho cuando hayan graficado o lo que sea nosotros podemos ordenar los números partiendo por ejemplo por el cero que lo ponemos en el centro de nuestra recta real y los números que sean mayores que el cero los ponemos a la derecha y los números que sean menores que el cero los ponemos a la izquierda vamos a encontrar los números negativos pero por otro lado dentro de la recta de los la parte real de los positiva de los números reales vamos a tener los enteros que son los que conocemos y también números por ejemplo los irracionales como raíz de dos o el número e o el número pi que son números relativamente conocidos y que aparecen siempre en física entonces en ese sentido cuando estamos pensando en los números reales lo estamos pensando como una un conjunto de elementos que envuelve a otro set de números que ya conocemos que son más comunes dependiendo de el nivel o sea dependiendo del periodo de la escuela donde estaban cuando estaban en educación básica lo más probable que los primeros números que uno aprende son los números naturales después los enteros al darse cuenta que también existen los números negativos los racionales los que podíamos construir en base a fracciones y posteriormente ya a un nivel mucho más elevado se encuentran los números reales que envuelven a todos los anteriores y esto no va a ser un caso especial ya que nos vamos a dar cuenta que los números complejos van a envolver también a los números reales bien entonces de esa manera van a haber distintos axiomas los cuales nos van a servir para definir lo que son los números reales y esto es una cosa los puntos importantes que ustedes tienen que empezar a pensar y tratar de digerir este tipo de propiedades porque nos van a ser útiles durante el curso por ejemplo si consideramos que tenemos estos tres elementos x y z que pertenecen a los números reales entonces un conjunto de números o en este caso números reales tienen que satisfacer o tienen que existir las operaciones relacionadas con la suma y la multiplicación en qué sentido es que si uno tiene un conjunto de elementos vamos a pasar a pasar a la pizarra bueno ya estamos a otro día a obligar a que un hoy día estamos a 20 24 de 24 de agosto entonces lo que estaba comentando es que cuando vamos a considerar las operaciones de multiplicación y suma de números de números reales lo que queremos es que para que todo esté bien definido es que vamos a tener una operación que agarra nosotros tenemos nuestro elemento xz los va a sumar a través de la operación suma y lo que nos va a votar como resultado de la operación suma es otro número real entonces en este sentido ustedes pueden pensar que básicamente estas operaciones de suma y multiplicación bueno lo mismo vamos a pasar con la multiplicación básicamente son operaciones que nos llevan de los reales a los reales en independiente de lo que hagamos la multiplicación la suma de dos números reales siempre nos va a dar un número real y la multiplicación de dos números reales nos va a dar siempre un número real y eso va a ser una de las propiedades básicas y necesarias para poder empezar a definir lo que es el conjunto de los números reales ahora aparte de tener las operaciones de adición o suma y de multiplicación también vamos a tener otras operaciones que básicamente son las mismas que son las inversas de esta que son la subtracción y la división entre números reales pero una de las opciones una de las propiedades que van a ser importantes también es que vamos a tener los elementos de nuestros números reales que van a ser identidades de estas operaciones que estamos considerando ¿qué significa identidades? básicamente que cuando actúen estos números extras van a significar que no hacen nada sobre el número con el que están actuando básicamente estamos diciendo que por ejemplo la identidad o la operación identidad significa que si tenemos dos elementos que pertenecen a los números reales yo voy a definir que el por ejemplo aquí en este caso el y va a ser la identidad si es que si yo se lo sumo a cualquier número real obtengo el mismo número real inicial ustedes ya pueden decir bueno está una obviedad porque yo ya sé que mi número número real que cumple esa propiedad solamente con la suma es el cero y lo mismo va a pasar si es que tenemos dos elementos que pertenecen a los números reales y al multiplicarnos nos dan el mismo número real en inicio nosotros ya sabemos que este número real que cumple esa propiedad va a ser la identidad perdón el número uno entonces de esa manera podemos pensar que para la operación suma y este es para la operación multiplicación perdón las identidades o por ejemplo los elementos que no cambian nada al operar son en un caso el número cero y en el otro caso el número uno eso lo hago no es nada del otro mundo simplemente darse cuenta de que muchas de las cosas que a veces damos por sentados en operaciones cuando vimos matemática en el colegio en realidad vienen con algún tipo de fundamento mucho más profundo que simplemente a nuestro nivel sabemos utilizar el uno y el cero para las operaciones del día a día pero pensar a veces que una definición básica o una cosa tan trivial como el cero y el uno pueden tener implicaciones muy fuertes en los fundamentos de la matemática ahora la otra cosa que les había comentado antes aparte de las operaciones adición y multiplicación vamos a considerar los elementos que son los inversos de estas operaciones o sea las operaciones inversas por ejemplo de la misma manera si tenemos dos números reales bueno un número si hay dos números reales vamos a definir la operación inversa de la suma inversa de la suma de tal manera que si yo sumo dos números reales lo que tengo que obtener es nuestro elemento en este caso el cero entonces aquí ya también es una obviedad pero es importante darse cuenta que este número que va a ser el inverso de nuestro número original va a equivaler a que sea el signo menos el negativo del signo del número que estamos sumando básicamente hemos descubierto de esa manera que existe la operación resta como la operación inversa a la suma y de la misma manera la operación multiplicación el inverso de la operación multiplicación que ya sabemos que es la división va a cumplir la misma gracia que al dividir dos números reales lo que tenemos que obtener es la identidad en este caso el número uno y eso va a implicar que el número y bueno perdón más que así porque no está borrando ah porque lo ahí sí ahí está perdón eso por i eso implica que nuestro número y tiene que ser uno partido por x o el inverso o x a la menos uno como lo quieran llamar y eso significa que vamos a tener definido lo que es la división que básicamente es multiplicar por uno partido por el número ya entonces de esa manera ya tenemos lo que son la división la suma la multiplicación y la resta de tal manera que podemos trabajar con números reales y no importa lo que hagamos con esos números reales el resultado el resultado de estas operaciones ya sea por cada una por separado o todas juntas mezcladas de las formas más complicadas que quieran siempre nos va a entregar un número real de tal manera que nos quedamos con este conjunto de números que son súper útiles que lo usamos todos los días y no importa lo que hagamos tenemos la seguridad de que nos vamos a quedar dentro de los mismos números reales no nos vamos a topar con sorpresas como operaciones o sea o en este caso multiplicaciones sumas y restas que queden por fuera de este set de números ya con eso ustedes ya han visto en los cursos que han tenido durante la carrera que básicamente los números reales nos sirven para definir y construir objetos matemáticos más complejos pero que del punto de vista de la física son bastante útiles o sea por un lado hasta los fundamentos matemáticos de estos objetos que son bastante bonitos de entender de estudiar pero por otro lado las aplicaciones de saber construir nuevos objetos en base a algo más simple que en este caso son los números reales nos va a ayudar a poder describir de una mejor manera lo que es la naturaleza entonces en este caso con los mismos números reales vamos a poder construir vectores si se dan cuenta muchas de las cantidades que aparecen en física se pueden escribir en forma vectorial o sea están representados como vectores por ejemplo los que han visto curso de electricidad y magnetismo tenemos el campo eléctrico el campo magnético básicamente son cantidades vectoriales cuando estamos hablando en tres dimensiones tenemos el vector posición o cuando estamos viendo mecánica en general la velocidad la aceleración el momentum lineal el torque muchas cantidades que existen y se utilizan en el día a día de alguien que hace física son cantidades vectoriales que se basan también cuando ya hay que plasmarlos en números se basa en números reales entonces en este sentido podemos considerar por ejemplo que un espacio de vectores en tres dimensiones es una composición de tres sets o tres líneas reales tenemos tres ejes reales el eje real que va a ver los ejes X el eje real que pasa por el eje Y y el eje real que pasa por el eje Z de tal manera que un vector en tres dimensiones lo podemos componer como una composición de tres números reales el número X el número Y y el número Z y ahí podemos describir cualquier punto del espacio apuntar hacia cualquier punto del espacio por otro lado con los mismos números reales al hacer operaciones un poquito más complicadas que solamente suma resta multiplicación y división podemos generar lo que son funciones que van a ser operaciones complicadas que nos van a llevar de los números reales por ejemplo a números reales y en este caso podemos tener una infinidad de tipos de funciones por ejemplo los polinomios que sea como sea mientras nuestros coeficientes sean números reales un polinomio nos va a dar al evaluarlo en un número real nos va a entregar otro número real ejemplos de otras funciones que son del día a día de alguien que hace física o matemática o ciencia en general son por ejemplo la función seno la función exponencial la raíz cuadrada etcétera 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 todos los tipos de funciones con las cuales hemos estado trabajando o que han estado trabajando ustedes desde por lo menos que han entrado a la carrera bien entonces ya con eso podemos empezar a introducir o hacer la transición entre lo que es los números reales a los números complejos y para esto vamos a introducir el concepto de estos nuevos números o la problemática asociada a estos nuevos números con un ejemplo bastante simple por ejemplo resolver una ecuación cuadrática un polinomio de orden 2 entonces por ejemplo si tenemos el siguiente polinomio x cuadrado más 3x más 2 nos podremos dar cuenta vamos a ir acá a nuestra pizarra para que quede todo más más calmado pero ustedes ya se pueden dar cuenta que este polinomio que está acá lo podría factorizar como una multiplicación de dos de dos de dos términos que dependen cada uno de x básicamente si agarro esta función que está acá el polinomio que ya les digo x más uno x más dos y los multiplico que nos va a quedar el x cuadrado más 3x porque son los términos cruzados más el otro término que es dos va a ser igual a cero que es lo que queremos resolver y nos damos cuenta que básicamente ese polinomio que estaba acá al factorizarlo queda de esa forma y yo ya sé que van a ser soluciones de esta ecuación si x vale menos uno ya que si evalúo acá x si evalúo x igual a menos uno me va a dar cero por lo tanto vamos a resolver el caso y si x igual a menos dos va a pasar exactamente lo mismo que significa que hemos encontrado lo que son las soluciones o en este caso lo que se denomina que son las raíces del polinomio que estamos resolviendo ya entonces en este sentido estamos súper bien porque lo que estamos diciendo es que tenemos una ecuación que son número real número real que es la suma de tres números reales básicamente igual a cero que es un número real y lo que estamos encontrando que es ecuación cuadrática la podemos resolver con dos números reales cuando x toma los valores menos uno y menos dos ese polinomio se resuelve y todo está tranquilo en ese contexto entonces en este sentido nosotros podríamos generalizar un poquito nuestro polinomio y decir bueno como ya sabemos que el uno es un número real y el dos es un número real entonces podríamos decir digamos que tenemos tres números reales el número x el número a y el número b de tal manera que si yo escribo x menos a por x menos b igual cero que si al expandirlo nos va a dar esto que está acá yo podría decir bueno yo aquí tengo un número real otro número real se parecen aquí entonces yo debería poder decir que esos polinomios de esa forma deberían tener siempre soluciones que sean números reales porque podríamos decir bueno como ya sabemos a más b que era lo que estaba acá una de las propiedades de los números reales es que la suma de los números reales es un número real entonces a más b va a ser real y b por a o a por b va a ser un número real porque sabemos que la multiplicación de los números reales es un número real entonces yo podría decir bueno para qué voy a andar escribiendo a más b es b por a vamos a definir le vamos a llamar ups anduvo rayando raro esto le vamos a llamar alfa a menos a más b y beta igual a a por b entonces yo podría resolver en vez de el otro la otra ecuación con a más b y b por a simplemente en términos de alfa y beta que son números reales entonces en ese sentido estamos cambiando un número real por otro número real ¿qué va a pasar acá? entonces vamos a tener una ecuación cuadrática que va a ser mucho más general porque en el caso que vimos anteriormente cuando estos tres números eran reales o por lo menos cuando el a a b son números reales va a ser un poquito más general porque antes nosotros estábamos poniendo algún tipo de restricción dependiendo de cuánto valga a y cuánto valga b es cuánto va a valer alfa o beta entonces en ese sentido si simplemente quitamos esa restricción decimos que alfa y beta son números reales cualquiera arbitrariamente el número que se le ocurra sin esa relación de a más b y a por b que donde hay b son otros dos números reales entonces vamos a tratar de explorar cómo son las soluciones de esta ecuación cuadrativa entonces el caso directo para no estar dando la lata con distintas generalizaciones del mismo problema vamos a tomar un caso bastante simple donde alfa valga igual a cero y beta valga igual a uno de tal manera que nuestra ecuación cuadrática que tenemos al inicio es totalmente general y súper complicada tal vez de resolver a menos que si se acuerdan de la expresión como uno encuentra una solución de ecuación cuadrática que se la enseñó en la escuela nos damos cuenta de que esta ecuación al evaluar en alfa igual a cero y beta igual a uno obtenemos x cuadrado más uno igual cero que sería nuestra ecuación cuadrática de resolver y aquí nos topamos con el primer problema porque si nos damos cuenta x cuadrado más uno igual a cero significa que x cuadrado tiene que ser igual a menos uno y por lo que más o menos ya sabemos las raíces cuadradas que es la operación contraria a la exponenciación por dos nos quedan definidas un poco raro porque aparece la raíz cuadrada de menos uno y por lo que ya sabemos la raíz cuadrada de menos uno no existe no existe un número que al cuadrado nos dé menos uno entonces esto es un ejemplo donde los números reales o todo lo que estábamos construyendo o lo que estaba comentando al inicio sobre los números reales empieza a romperse aquí tenemos un problema que causa que se caiga el sistema de los números reales porque estamos pidiendo unas condiciones que los números reales no son capaces de satisfacer entonces aquí es cuando empiezan a aparecer una de las motivaciones de donde nacen los números complejos ya que como podemos ver acá cuando nosotros vemos lo que es como nuestras soluciones perdón son más menos la raíz cuadrada si graficásemos la raíz cuadrada lo que obtendríamos seríamos la línea positiva o más raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada con x y nosotros sabemos que si estamos aquí si x vale tanto la raíz cuadrada puede tomar esos dos valores que sería por ejemplo el caso si es que beta fuese si en vez de eh quede con rojo si en vez de alfa igual a cero y beta igual a uno usásemos alfa igual a cero y beta igual a menos uno nuestra ecuación en este caso sería x cuadrado menos uno igual cero y eso significaría que x cuadrado igual a uno y tenemos nuestras dos soluciones que serían x igual a más uno y x igual a menos uno en ese caso x es un número real y no hay problema entonces básicamente lo que estoy diciendo es que dependiendo del valor de alfa y beta nosotros nos vamos a encontrar en situaciones donde estamos en este lado donde la solución son números reales pero pero si nos encontramos en este lado donde estamos sacando la raíz cuadrada del número negativo nos quedamos con la gran duda de qué cosa es lo que esperamos obtener ya sabemos que lo que vamos a tener no va a ser un número real y hasta el momento lo único que conocemos son los números reales o sea conocemos que los números reales son el conjunto de números que absorbe a todo el resto de los otros números que hemos visto que nos han enseñado desde la escuela los naturales los enteros los racionales etcétera etcétera entonces nos estamos quedando con un problema donde nuestro set de números que el que conocíamos bien y que estábamos bastante seguros de ser un buen set de números nos está quedando corto estamos yendo a un a un lugar donde lo que ya conocemos o lo que conocíamos ya no es válido o sea necesitamos tener que ver qué cosa hay más allá de los números reales y en este caso aparece lo que se denomina números complejos los números complejos van a ser también un conjunto de números que lo pueden ver de una manera simple que se construye a partir de un par de números reales o por otro lado ya visto desde el punto de vista un poco más grande que el conjunto de números complejos del número complejo va a ser un conjunto más grande que los números reales que de hecho los absorbe o sea antes de irnos a los números reales propiamente como tales si viéramos este este mismo diagrama que teníamos acá nosotros ahora tendríamos el conjunto de los números complejos que absorbe a los números reales a los racionales a los enteros a los naturales entonces fuimos a un número a un conjunto aún más grande o vamos a ir a un conjunto de números más grandes de los cuales ya conocemos bien entonces vamos a ir definiendo lo que son los números complejos partiendo con la definición básica y en este caso es básicamente vamos a tener un par de números reales donde ese par de números reales vamos a decir que va a existir este número z que va a ser nuestro número complejo que lo vamos a construir como el número real x más y veces el número real y donde el número y lo vamos a definir como la unidad imaginaria o básicamente es equivalente a la raíz de menos uno entonces ahora cuando estábamos hablando antes de que las soluciones eran más menos la raíz de menos uno en este caso serían más menos i ahora otra cosa importante que más adelante va a ser un poco más fácil entender qué significan cada uno de los puntos pero la parte que no dependa de la unidad imaginaria se le van a llamar se le va a llamar la parte real del número complejo z y la parte que depende de la parte imaginaria de la unidad imaginaria se le va a llamar la parte imaginaria del número z ¿sabes eso qué quiere decir? básicamente si nosotros fuéramos y yo le escribiera z igual uno más cinco por i ustedes ya podrían solamente mirar eso que eso sería equivalente a decir uno más cinco por la raíz cuadrada de menos uno o sea ahora métanse en la cabeza que cada vez que aparezca un i significa raíz de menos uno y que claramente raíz de menos uno ya no es un número real o sea aquí estamos dando cuenta que esta cosa no es una composición de un número real purito sino que tiene una parte real que es uno o sea en este caso la parte real perdón de z es uno y la parte imaginaria que es la que depende de la raíz de menos uno sería básicamente cinco y así para todos los números complejos los vamos a poder describir en una parte real más i veces una parte imaginaria y de esa manera tenemos definido lo que son desde un punto de vista bastante directo lo que son los números complejos o por lo menos la definición así como para visualizar lo que es un número complejo piénsalo que es de esa manera más adelante vamos a ver otro tipo de representaciones de números complejos o formas de escribir un número complejo a partir de números reales pero nos vamos a quedar con esta forma que es una de las más básicas o por lo menos que nos enseña nos da los primeros pasos hacia adentrarnos en lo que son los números complejos tal como son muy bien entonces aquí empiezan a aparecer las primeras analogías con cosas que ya hemos visto antes en matemática por ejemplo con el plano cartesiano entonces en este caso si tenemos un número complejo escrito de esta forma por su parte real y su parte imaginaria entonces un número complejo lo podríamos dibujar dentro de un plano el plano real imaginario donde en el eje x cuando pensando en el plano cartesiano en el eje x tenemos la recta real y en el eje vertical tenemos la parte imaginaria de nuestro número complejo de esa manera si nosotros tenemos un número complejo cualquiera z eso básicamente significaría que nosotros estamos pintando ese punto bueno este es el 0 o el elemento en este caso sería el elemento 0 que sería el 0 más i veces 0 para que quede más conciso de que el 0 ahora es un número complejo entonces estamos en ese punto nosotros vamos a definir o vamos a poder visualizar donde está el número complejo z básicamente yéndonos x veces en la recta real de que esa es la parte real de z y esa es la parte imaginaria de z yéndonos x veces en el eje real y subiendo y veces y veces y veces para completar y llegar donde está el número z que es una cosa entretenida que esto que estamos viendo aquí es un triángulo rectángulo y por lo tanto también vamos a poder saber cuánto es la distancia que existe entre el origen y el lugar donde se encuentra el número complejo z y eso como ya saben las reglas pitagóricas básicamente ese largo que le vamos a llamar el módulo de z del número complejo más adelante vamos a ir con más detención para ver qué significan estas cosas básicamente va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y de cuadrado de esa manera al igual que antes al igual que todos los casos que hemos visto si tenemos números complejos vamos a poner el plumón un poquito más tenemos nuestro plano complejo que básicamente tenemos por ejemplo z igual uno más i sería básicamente si esto es uno dos tres cuatro y aquí tenemos i dos i tres i etc cuatro i entonces el número complejo z que tenemos acá o z1 va a ser básicamente irnos para allá irnos para acá y eso sería donde está ubicado ese número z uno ahora si tuviera un z2 que fuese bueno cuatro menos dos y básicamente sería llegar hasta cuatro y después bajar hasta menos dos y y ahí tendríamos nuestro otro número z z2 y esto que está acá sería básicamente el módulo de z2 ya entonces en ese sentido no se tiene que complicar tanto piensenlo a este punto simplemente que lo que estamos haciendo es graficar nuestros números complejos como si estuvieran en el plano cartesiano de en el eje x y en el eje y pero esto es simplemente una forma de visualizar los números complejos los números complejos van a ser van a tener otras propiedades que los objetos que graficábamos antes en el plano cartesiano no van a tener esto simplemente para que ustedes empiecen a hacer una idea de cosas conocidas para que más o menos les dé una idea de qué significan pero los números complejos son mucho más ricos que simplemente trabajar en dos dimensiones con números reales bien entonces esto lo vamos a volver a ver más adelante en la próxima clase cuando veamos un poco las representaciones de los números complejos pero a este punto simplemente estamos analizando las características grandes que tiene los números complejos muy bien entonces ya visto eso nos vamos a dar cuenta que cuando estábamos viendo antes nuestra ecuación cuadrática que era una ecuación cuadrática en base a números complejos a números reales perdón donde x, a y b eran básicamente números reales en este caso o cuando alfa y beta alfa era cero y beta era uno teníamos una solución que se salía de los números reales nos vamos a dar cuenta que utilizando números complejos en este caso no tenemos ningún problema porque nuestra nuestra ecuación cuadrática de orden dos básicamente si tiene soluciones y esas soluciones ocurren cuando z vale más i o z vale menos i entonces si alguien tiene la duda y aquí en este curso es muy importante que tengan dudas sobre lo que está pasando ustedes pueden llegar y evaluar a ver no le creo al profesor con esto es verdad que z más i lo ponemos acá z cuadrado va a ser más i al cuadrado y nosotros sabemos que bueno el signo más está lo mismo y al cuadrado y nosotros sabemos que i al cuadrado o por lo menos i es la raíz cuadrada de menos uno al cuadrado entonces esta cosa va a ser menos uno y por lo tanto si lo ponemos acá arriba no nos va a dar menos uno más uno igual cero y va a estar súper bien lo mismo va a pasar si ponemos el signo menos ya que cuando elevamos al cuadrado el signo más va a quedar lo mismo y el signo menos con el menos se van a anular y nos va a quedar siempre la misma solución entonces en ese sentido esta ecuación cuadrática de orden dos básicamente nos está diciendo que se va a igualar a cero cuando z se iguala más menos la raíz cuando sea más menos i la unidad imaginaria entonces hemos extendido nuestro problema de números reales de ecuaciones cuadráticas que no pueden ser resueltas a a un sistema de ecuaciones de una ecuación cuadrática que siempre puede ser resuelta solamente que las soluciones no son números reales o no son exclusivamente los números reales sino que pueden ser los números complejos entonces en este punto podríamos vamos a ver unas propiedades antes pero simplemente para que lo visualicen vamos a vamos a utilizar un poquito matemática y vamos a visualizar un poquito que está pasando acá entonces vamos a extender esto entonces por ejemplo lo voy a poner con un tamaño grande entonces por ejemplo vamos a el primer polinomio si se acuerdan era x cuadrado más uno igual a cero ya entonces tenemos tenemos el polinomio uno que le vamos a llamar la función de x x cuadrado más x cuadrado más uno en nuestra primera función y por ejemplo vamos a dibujar al mismo tiempo otra ecuación más que eso le vamos a poner vamos a poner a beta entonces vamos a tener nuestra función que depende de los dos parámetros de alfa y beta o sea de beta solamente y las vamos a graficar entonces de tal manera que nosotros tenemos x coma uno que era la solución el polinomio que queríamos resolver sobre x entre menos uno y uno por ejemplo bueno entre entre dos menos dos y dos y básicamente es lo que estamos teniendo ya que es lo que es lo que estamos viendo acá es básicamente que nosotros queremos resolver que esto sea igual a cero le voy a cambiar un poquito los los ejes para que se noten las líneas vamos a copiar acá arriba para que quede más fácil si se dan cuenta primero que nada nosotros queremos resolver esto lo voy a copiar acá simplemente para que lo vean nosotros queremos resolver esto cuando era igual a cero ya eso significa que lo que queremos es que el valor de esta función cruce el valor cuando en la vertical sea igual a cero es lo que estamos resolviendo y aquí nos damos cuenta que en el primer caso esta curva nunca toca el eje real o cuando la parte cuando nunca adquiere el valor igual a cero si es que estamos evaluando con números reales ahora en el otro caso cuando beta igual a menos uno que significa la otra curva nos damos cuenta que aquí el eje cero o el valor cero cruza aquí y aquí que son más uno y menos uno simplemente para que vaya visualizando que en el caso original nosotros teníamos una situación que nunca ocurría en los números reales que era que esa parábola cruzase el valor igual a cero que cruzase el eje real en algún punto no había un número real donde ocurriese si es que beta es igual a uno ahora nosotros estamos diciendo que en realidad lo que estamos viendo si ocurre simplemente si es que nos vamos con z igual a más menos i o sea eso quiere decir que esa recta que en el eje real es cero en los números complejos si se está cruzando con el valor con el plano de este caso del eje z no sé si me entienden el punto que estamos hablando acá espero que sí pero imagínense que si nuestra función la que estaba graficando ahora con matemáticas f de x o f de z pongamos ahora porque esta cosa no me quiere rayar bien la voy a tener que arreglar por ejemplo f de z y aquí tenemos la parte real de z y la parte imaginaria de z ya simplemente estoy haciendo como un gráfico tres dimensiones pero lo que está acá abajo esto que está acá esto va a ser el plano plano complejo plano complejo entonces básicamente nosotros cuando vivíamos en los números reales que sería eso sería esto sería los números reales solitos nosotros teníamos que nuestra parábola pasa por aquí y ahora nos estamos dando cuenta que cuando estamos en bueno en este caso más y simplemente nuestra parábola ahora si va a estar cruzando el valor cero o sea si se dan cuenta simplemente lo que estábamos viendo o cuando estábamos resolviendo la ecuación cuadrática con beta igual a más uno era simplemente una lonja sobre la función x cuadrado o en este caso z cuadrado más uno igual a cero simplemente estábamos viendo una parte y esa parte nunca se iba a satisfacer pero si nos movíamos a los a los en el plano complejo hacia los números imaginarios o sea que fueran proporcionales ahí si vamos a encontrar un caso donde esa parábola cruzase el el plano complejo o sea tú adquiriese el valor igual a cero bien eso simplemente para ir aclarando para que empiecen a visualizar y es muy importante que traten de visualizar siempre este tipo de situaciones para que le sea más sencillo poder adentrarse y entender los conceptos que vamos a estar viendo en el curso muy bien entonces ya para ir cerrando un poquito la clase de hoy vamos a ver algunas de las propiedades de los números complejos y en este caso como los números complejos son un conjunto al igual que los números reales van a cumplir también un set de propiedades muy parecidas a los números reales por ejemplo si tenemos dos números complejos z1 y z2 lo que esperamos es que va a existir la operación suma o la operación adición de números complejos de tal manera que la suma de los números complejos va a ser un número complejo y la multiplicación de los números complejos va a ser la multiplicación de números complejos entonces para ir viendo cómo funciona la suma nos podemos pasar básicamente nos podemos pasar básicamente en cómo trabajan estos elementos entonces por ejemplo si tenemos que z1 es x1 más y veces y llega a 1 y z2 es x2 más y veces y llega a 2 entonces yo sé o sea yo podría escribir que z1 más z2 es básicamente x1 más y y llega a 1 más x2 más y y llega a 2 y como ya hemos aprendido muchas veces no podemos mezclar las peras con manzanas entonces esto yo lo puedo factorizar en elementos que sean comunes por un lado tenemos las partes reales o sea los términos x los podemos factorizar de tal manera que tenemos x1 más x2 y por otro lado las partes imaginarias las podemos factorizar y tenemos y1 más y2 eso que quiere decir que esta cosa que está acá yo la podría llamar ups la podría llamar bueno la goma que la tengo que configurar bien esto yo la podría llamar x3 y la otra parte la podría llamar y3 y por lo tanto lo que estamos teniendo es que la suma de números complejos va a terminar siendo otro número complejo ya que lo que estamos sumando acá recuerden que es un número real es un número real y sabemos que la suma de dos números reales es un número real y aquí lo mismo simplemente está multiplicado por la unidad de identidad imaginaria bien ahora que pasa con la multiplicación la multiplicación es un poquito más complicada porque tenemos que hacer una operación un poquito más larga entonces en el caso de la multiplicación en el caso de la multiplicación también tenemos z1 z1 por z2 en este caso va a ser x1 más y veces y llega a 1 x2 más y llega a veces o sea y veces y llega a 2 tenemos que expandir nuestros términos donde en este caso va a ser el primero por el segundo x1 x2 el primero por el o sea el primero por el primero y el primero por el segundo más y veces x1 x2 y después los otros términos y veces y llega a 1 x2 y el segundo que nos va a quedar más y o sea y veces y 1 multiplicando por y veces y 2 entonces esta cosa que está acá básicamente nos queda x1 x2 más puedo factorizar de una vez con el mi y o sea 1 y 2 más y 1 x2 y acá tenemos la unidad imaginaria al cuadrado nosotros sabemos que la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1 entonces este término que está acá de hecho va a ser básicamente menos 1 multiplicando a y 1 y 2 y ahora juntamos lo que son números reales puros con los que son proporcionales a la unidad imaginaria y vamos a obtener que esta multiplicación es este término que está acá x1 y 2 y 1 x2 tal manera que z1 z2 nos damos cuenta que esto al igual que antes pero le voy a poner otro nombre pero básicamente ustedes ya entienden que esto yo lo podría llamar como un x3 mientras que el otro término que son números reales lo podría llamar un y3 más y veces y3 y por lo tanto lo que estoy obteniendo en este caso es que la multiplicación de los números complejos me va a arrojar otro número complejo todo tranquilo muy bien ahora viene la operación inversa la operación inversa van a ser ya sabemos cómo funciona la resta de números reales entonces no es necesario aquí que me detenga tanto en pensar que la resta de los números reales de los números complejos va a equivaler o sea va a ser un número complejo pero va a equivaler a las diferencias de las partes reales más y veces las diferencias de las partes imaginarias eso lo pueden sacar del caso de la adicción de manera muy fácil y directa para que lo vayan estudiando a medida que van a hacer las clases ahora el caso de la división es un poquito más complicado porque cómo dividimos por un número complejo ya sabemos dividir por números reales pero los números complejos tienden a ser un poquito más complicados porque tienen ese i abajo bien entonces ¿qué podemos hacer acá? entonces si tenemos un número complejo lo que queremos hacer y que están dividiendo sería hacer esa operación pero ese i que está abajo nos causa un problema porque no tenemos idea cómo poder trabajar con ese número una cosa es dividir por dos y otra cosa es dividir por uno más i ya decirlo de esa manera nos causa un poco de problema para poder entender cómo se procede a hacer esa esa operación porque estamos vamos a dividir por números reales pero dividir por unidades imaginarias ya nos entra un poco la confusión entonces para esto vamos a introducir un concepto nuevo que se llama el número conjugado o el conjugado de un número complejo básicamente y es una operación bastante simple no se compliquen por el nombre pero básicamente si yo tengo un número complejo que tiene su parte real y su parte imaginaria el conjugado va a ser la parte real pero en este caso menos la parte imaginaria o sea básicamente es como si fuera el reflejo de nuestro número de la parte imaginaria de nuestro número complejo ¿qué quiero decir con eso? básicamente que si yo tengo mi eje real aquí tengo lo imaginario si yo tengo el número z que está aquí donde tenemos y veces y el conjugado bueno y esto es x el conjugado va a ser básicamente menos y y aquí tenemos el número complejo conjugado simplemente es cambiarle el signo de signo más a signo menos en la parte imaginaria no hay ninguna complicación pero ¿de qué nos sirve eso? básicamente porque el conjugado nos va a ayudar a poder trabajar alguna de las expresiones entonces vamos a ir a detener a hacerlo más con más calma y terminamos la clase entonces por ejemplo si tenemos un número complejo como teníamos antes z1 partido por z2 lo que yo sé viendo lo que son los números las operaciones y un poco los axiomas de los números complejos que yo tengo si el número z lo divido por z esto siempre me va a dar la identidad de la multiplicación lo mismo que si hiciera z conjugado por z conjugado siempre me va a dar uno un número partido por sí mismo siempre me va a dar la identidad de la multiplicación entonces en este caso yo puedo multiplicar por uno que es uno de los trucos más viejos que se usa en matemáticas yo puedo multiplicar por uno por la identidad ya que no le estoy haciendo nada a este factor pero mi uno lo vamos a transformar o lo vamos a componer en base al complejo conjugado de nuestro número complejo que estamos dividiendo de tal manera que si nos detenemos a ver qué cosa es esto que está acá z cuadrado por su complejo conjugado bueno más que eso vamos a ponerlo más genérico aún si ponemos z por z conjugado eso significa que z era x más y veces y z conjugado va a ser x menos y veces y ya que el conjugado del primero hacemos la multiplicación tenemos el primero por el primero nos queda x cuadrado después viene el primero por el segundo el primero por el segundo que nos queda menos y x por y después viene el primero el segundo por el primero más y y por x y después los dos últimos que nos va a quedar menos y al cuadrado y al cuadrado y si nos damos cuenta estos dos que están acá son iguales y con signo negativo se nos cancelan y este tipo que está acá se transforma en un menos uno y eso significa que con el menos de acá al frente nos va a terminar arrojando un más en total y del cuadrado y con el de arriba con el primero de arriba nos va a decir que z por z conjugado es básicamente x cuadrado más y y al cuadrado y esta expresión que está acá ya la habíamos visto ¿se acuerdan cuando hicimos el triangulito? esto que estaba acá era x cuadrado más y al cuadrado entonces podemos decir así antes de hacer cualquier cosa con la división sabemos que un número complejo por su complejo conjugado nos va a entregar el módulo del número complejo al cuadrado que equivale a si lo quieren pensar en la raíz cuadrada de x cuadrado más y del cuadrado al cuadrado ¿ya? para que lo tengan en consideración ya que lo vamos a utilizar muchas veces ya volviendo a nuestro caso principal vamos a crear una hoja nueva y ahora sí terminamos z1 z2 entonces yo les dije que vamos a usar el complejo conjugado porque nos va a ayudar a trabajar mejor estos términos ¿esto qué significa? arriba nos va a quedar x1 más y x1 el complejo conjugado z2 va a ser x2 x2 menos ¿por qué quedó tan grande? ah porque la hice x2 menos y veces y2 y la parte de abajo nos queda x2 por su complejo conjugado entonces esto ya lo sabemos que es x2 x2 al cuadrado más y2 al cuadrado y esto que está abajo lo bueno es que un número real y nosotros sí sabemos hacer divisiones de números reales entonces no nos complica ahora hacer una división de números complejos porque implica o usando este el complejo conjugado nos ayuda a que hemos simplificado una división de un número complejo como una división por un número real pero multiplicando por el complejo conjugado de arriba entonces básicamente si queremos expandirlo de arriba nos va a tirar si nos acordamos de la fórmula de multiplicación de los números complejos nos va a tirar eso en este caso con un menos esto sería más y1 y2 más y veces x1 x2 menos y1 x2 si no me equivoco verifiquenlo haganlo ustedes en su cuaderno para que sepan y suelten la mano con respecto de estas operaciones entonces básicamente cuando hablamos de un número real o sea cuando hablamos de una división de números complejos implícitamente para hacerlo más fácil para entender es multiplicar por el complejo conjugado del número que esté abajo de nuestra división multiplicar por arriba y por abajo con el mismo complejo conjugado bien ¿cuál va a ser una de las gracias del complejo conjugado y especialmente cuando está multiplicando al número complejo en sí es que esta función que el módulo cuadrado o el módulo de un número complejo siempre va a ser un número real y va a ser un número real positivo o básicamente piénsenlo como la distancia entre el origen de nuestro plano complejo y el punto donde se encuentra el número complejo en sí eso va a ser importante lo vamos a utilizar más adelante pero por ahora ustedes sepan de que cada vez que ustedes calculen un módulo cuadrado de un número complejo ese valor va a ser real no importa la forma que tenga el número complejo el módulo cuadrado va a ser un número real y real positivo o sea si en algún caso a ustedes les sale en algún ejercicio les sale que el módulo cuadrado les sale negativo significa que se equivocaron en alguna parte en el ejercicio y tienen que volver a revisar muy bien entonces vamos a dejar un par de ejercicios para que ustedes lo hagan de aquí a la otra clase para que lo empiecen a soltar la mano que son estos dos que básicamente mostrar algunas propiedades relacionadas con las partes reales de los números complejos y también que suelten la mano graficando ya sea en el cuaderno porque son números chiquititos de graficar básicamente que los pinten en el plano complejo para ver dónde están localizados muy bien si tienen dudas o preguntas básicamente me las dicen ahora voy a parar la grabación para que las dudas y preguntas queden fuera de la parte grabada y nos estaríamos viendo por lo menos a los que están viendo la lista de reproducción en YouTube el próximo jueves y el resto seguimos acá si hay que dudas y preguntas